Aquí estamos con un video más del cultivo de papaya Aquí estamos viendo el proyecto, miren como va el proyecto ya Miren como nació eso Excelente, miren, miren eso Super Super, super Hoy tiene ya 13 días 13 días después de siembra Y miren como está todo Hay una que tiene un poquito de maleza, pero eso es normal Ya que la tierra viene con semilla De diferentes malezas Pero estamos aquí para eso, para resolver eso Miren como nacieron las semillas ¿Me ven? Ahí están todas Eso es cuanto Pedro Ortiz, ingeniero agrón